¡Hola amigos de Youtube! Soy DracoMasterLegend y les traigo mi primer gameplay comentado Si, la calidad pa' esta, lo se Pero bueno, lo que importa ahorita es que bueno, es mi primer gameplay Y bueno, lo usaré hoy de un juego que acabo de descargar Aquí pueden ver mi Gamertal si me quieren agregar Pero este, como les estaba diciendo, por ahora no tengo suficiente dinero para comprarme una capturadora Tengo pensado comprarme la del gato Ya que bueno, he visto varias gameplays que han dicho que es una de las mejores Así que pienso comprarme una de esas, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo mi primer gameplay, espero sea de su agrado Nah, déjenme ver quién está conectado Oh, saludo a Cherry Fighter, un gran amigo que conocí en Halo Reach Ah, a ver... Ah, Metal Heahack, saludos a su canal, a LocuraXDXD Pero lamentablemente no van a estar subiendo videos Los conocí otra vez de sello Ah, mi papá, Spartan11655 Él es un gran amigo Eh, saludos, hermano Listo, perdonen por la demora, estuve un poquito ocupado Pero le voy a mandar un mensaje de voz Es que me llamó hace tiempo, pero bueno ¿Qué pasa, brother? Perdón por no contestarte, es que estoy ocupado Y bueno, sales aquí en un video, brother Ponte feliz Envío el mensaje Y bueno, a ver Aquí pueden estar, a ver, vamos a ver A mis juegos A lo mejor hago uno de Gears of War, luego de Halo A ver, a ver qué juego ¿Qué voy a jugar hoy? Call of Duty, Gears of War, Halo War Vamos a jugar Titanes del Pacífico mientras Ya es un juego muy bonita, es el demo por ahora Ya, luego subí gameplays en Netball Live Porque, como les digo, no tengo suficiente dinero Mi gold se acabó Eh, pero valió la pena Esos días que tuve gold Mmm, veamos No tengo ninguna descarga Ese juego me recuerda a un juego para el Xbox normal Que se llama Godzilla Donde está bastante bueno A lo mejor algún gameplay también No sé Si es que encuentro el disco Porque, bueno, todos los discos de mi Xbox clásico Se perdieron drásticamente La mayor parte Y, bueno, aquí pueden ver el intro Some change of the disco reduced content of mine is too high Quien sé qué chingados dicen No, de verdad, no tengo ninguna duda Pero, bueno Aquí pueden ver el proyecto de los Titanes del Pacífico Pero, bueno, ya Aquí se ve la pelea, ¿no? Está bastante bueno el juego Y saludos a Diana Laura Una gran seguidora del canal Y una gran amiga Saludos No, porque yo ya jugué No quiero el tutorial Pero bueno A Diana Laura A ver, ¿qué más le puedo mandar? Saludos Que ya he sido un seguidor A GEMITS001 Que me ha seguido desde que empecé el canal Es un gran amigo, la verdad GEMITS, saludos GEMITS001 Warner Bros. Picture And Legendary Picture Specific Rain The Bigger Game Oh, chaliman Ok, aquí podemos el single player Multiplayer El Gipsy Danger Ah, más vida Contra Knives Perdonen por eso Es que me habló Diana Laura justamente Así que contra este Pongan Nada Por cabezón Nomás podemos a Alaska Le quitaré el tiempo Bueno Cinco minutos Tres rounds Forever Penny Battle Fight Oh, ¿saben qué? También de Mortal Kombat Estaré haciendo Díganme Aquí tengo varios juegos Ahí están los míos Muy bien Aquí empezamos con Mi robot Y creo que puedes mejorarlos O hacer tus propios robots No lo sé La verdad Luego me compraré el juego completo Está barato Creo que hay unos 800 makers Que pones LOL Ah, se me olvidan los controles Ah Loli Mugre cabezón Toma, toma, toma Toma No, no, no Niga, 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 niga Niga Toma Creo que este juego lo descargué justamente un día después de ver la película La película está muy buena Oh, oh No Ah Espada, espada, espada Ah, no bañes, no bañes Fak, fak Niga, 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 niga Sienta madre No, ya, ya, me va a quitar el brazo izquierdo Ah Ah Se me olvida como esquivar No tengo energía Chale Oh, no me sabía eso Perdí el brazo izquierdo Y de un golpe ya más Y ya, ahí va el arma Ah, ganaste el primer round Madito cabezón ¿Qué? 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 ¿Qué trae papá? Toma Mugre cabezón Joker Iba a hacer el gameplay de Gears of War Pero, este, tuve hueva Y me fui a comer Nada más que en Godzilla No pasa, este, en Godzilla te paras de un botón y ya Y así se hace Volteate, 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 volteate Pero, este, seguiré subiendo batalla Shadow No crean que lo dejaré allí Como pueden ver ya subí mi décima batalla Así que es genial, ¿no? Y de un golpe más Muere cabezón Este, ya moneticé mis videos Eh, por eso puse la décima batalla Sale mi propia imagen miniatura Y también aquí A lo mejor pongo Déjenme decirles que juego tengo Tengo lo que es, este Michael Jackson Experience No, creo que quieran de esos, ¿verdad? Este, WWE Alt-Star Eh, Mortal Kombat Ah, Halo Wars Pero ahora sí parece que estoy apretando botones Al menos es que estoy viendo mis juegos Ah, Transformers Ni sé por qué compré ese juego Lo pasé en un día Ya de ahí no lo he vuelto a jugar Y, Gears of War 3 Halo Wars Halo Reach Halo 4 Battlefield 3 Son anas ahorita los que tengo Soy muy pobre, la verdad Es que donde yo vivo No venden muchos videojuegos Pero está, está cañón Conseguir videojuegos originales Aquí donde vivo Y como mi Xbox le pongo Le puedo poner el chip Pero si, se me friega, ¿no? Eh, se friega y pues es lo que no quiero Corre, corre, corre Toma patada voladora Una, for con kick Ah, despierta, despierta, despierta No, ¿cómo te puedes quedar? No, 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 no Es un round, es un round, es un round Es un round y ya Un round y ya Aguantala, aguantala, gitzi Aguantala, aguantala, aguantala Eso Superpoder, superpoder, superpoder No te quites, maldito cabezón Ah Correle que casi pierde el brazo izquierdo ¿Cómo le puedes fallar eso? Toma Lo dejé como paqueado Tum, 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 gipsy ranger Y este fue mi primer gameplay comentado Ah, muy bien Vámonos a inicio Si, es que, bueno Mi celular es un Samsung Galaxy John También no tiene muy buena calidad de video Que digamos Pero ya puedo grabar más tiempo Ya que le compré una micro SD de 8 GB Nah, eso sí pude Ah, no desconecté No, ¿cómo puede ser posible? Ah, maldito infinitum Nunca lo contraten A ver MarioSniper117M GamerTag Por si me quieren agregar Echanos unas retas Vamos Lol Lol Que cosa, ¿no? Pero bueno Si les gustó No olviden darle like Manita arriba Ah Oh Se me fue el internet Comentar, suscribirse Y nos vamos hasta la próxima Draco Master Legend ¡Fuera!